Ya en el año 1956, John McCarthy, investigador y matemático responsable del desarrollo del Ips, sistema que dio a los robots la capacidad de jugar ajedrez con los humanos, utilizó este concepto para definir la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cómputo inteligentes. Pero no es sino hasta nuestros años recientes que el avance en los programas informáticos han actualizado este concepto, que hoy nos propone muchos desafíos en diversos campos del derecho y en particular en la propiedad intelectual. Lo que es tecnología, solamente para contar eso un poco, nosotros interactuamos mucho con las oficinas de propiedad industrial y por ejemplo sabemos ya que a nivel europeo se está haciendo, se está utilizando en realidad plataformas para hacer exámenes de lo que son los criterios formales que hay que cumplir ya a base de máquinas y que se está ya haciendo test para en realidad ver lo que son los absolute grounds de rechazo también a base de máquinas en vez de a base de examinadores. Entonces estamos ya viendo que ahí hay una aceleración del tema bastante fuerte y claro, la pregunta que se nos impone es y que me la impongo yo y a mi equipo es decir, si las oficinas de propiedad intelectual pueden hacer eso, ¿por qué nosotros no podemos hacer el reverse engineering para en realidad crear las marcas y después hacer la deposición de marcas? Tenemos la programación lógica, tenemos la lógica difusa, pero tenemos una técnica que en los últimos años es la que se desarrolla con mayor rapidez, que es el aprendizaje automático o machine learning, como se conoce en inglés, pero este aprendizaje automático a su vez está dividido en varias subcategorías y acá podemos encontrar las redes neuronales. Como segundo les dije que son las aplicaciones funcionales de esas técnicas, acá se pueden distinguir fundamentalmente dos grandes áreas que son las áreas de procesamiento natural, de lenguaje natural, es decir, cómo la máquina procesa el lenguaje humano, la parte de procesamiento de voz y la parte de visión artificial o computer vision, como se dice en inglés, pero también todo lo que tiene que ver con la parte de análisis, la parte de predicción, de forecast, de qué es lo que va a pasar. Más de un 50% de todas las patentes en el campo de inteligencia artificial ha sido publicado desde 2003. Hoy en día ya sabemos, en industrias aquellas que ya están utilizando la inteligencia artificial por muchos años, sabemos que en realidad la clave es la calidad de los datos que uno tiene al principio y la calidad de los criterios que se seleccionan para poder en realidad meter en marcha la plataforma, el software. Yo creo que tenemos todas de ganar si justamente nos adaptamos y conseguimos que la software de plataformas se adapten según nuestras necesidades y no simplemente en base a lo que se cree la máquina puede hacer. ¡Gracias! ¡Gracias!